688 W al fin No se tradite enigencia los sonidos que se ronda por mi cabeza Este es el momento, los controles están activos Los voceros escupiendo el micro fuerte como un roble Pero con un corazón de noble, esta es la visión Entramos en un estado de situación mental Que nadie nos puede alejar de esta locura Que no tiene cura Sean todos bienvenidos a mi atadura desde pequeño Esta era la decisión, tómate el lapicero y ponernos en acción Mi conmisión latina, cuando estallan todos mis sentidos Y entre puntos y comas, fueron marcando el comienzo De pasos lentos y violentos, que bien me siento Representando de mis matices, enredados de mil raíces de mi legado Versos, primas, diez calles, de nuevo se ha activado Comienzos, enlazados del movimiento Viven de pavimento sin dar un cero al izquierdo Dando ya lo clásico, venimos problemático Somos ya excéntricos y libres de movimiento Comienzos, enlazados del movimiento Viven de pavimento sin dar un cero al izquierdo Dando ya lo clásico, venimos problemático Somos ya excéntricos y libres de movimiento Comienzos, relevando nuestros momentos Somos los que quedamos, perduramos Somos los que actuamos y manifestamos Este es nuestro emblema, represento esta nación Razón, poniéndole el corazón Porque lo he aprendido, porque lo he vivido Y con la mejor gente he convivido Pues hoy testigo que el hip hop ha caminado desde el vinilo La tinta derramada en el papel Mi estilo de vida, expresa la movida Como un guerrero de las saldas de pichicharrabum Dañez de mi niñez, sacando el estrés Como oficio sin beneficio Aunque la vida golpee ganando La batalla atravesando mil mulallas La noche acompaña y yo me deslizo El papiro a la tinta es como mi vicio La noche acompaña y el espero no se calla Unienzos, enlazados del movimiento Viven de pavimento sin dar un cero al izquierdo Dando ya lo clásico, venimos problemático Somos ya excéntricos y libres de movimiento Unienzos, enlazados del movimiento Viven de pavimento sin dar un cero al izquierdo Dando ya lo clásico, venimos problemático Somos ya excéntricos y libres de movimiento